La Ley Ortega-Wan ¿Quién redactó esa ley? ¿Abogados de China? ¿Abogados de Estados Unidos? ¿De Nicaragua? Yo creo, Carlos, sin temor a equivocarme, que esta ley fue preparada por la firma de abogados que contrató Wang Jing en los Estados Unidos, que se llama Kecklin Nellis, que fue inclusive presentada el viernes pasado en el acto en el que estuvo presente el presidente de la República, Wang Jing, y todo el equipo de asesores y de consultores que teóricamente van a participar en la elaboración de los estudios de factibilidad de este canal. Me es difícil que algún nicaragüense pudiera hacer una ley que vaya tan en contra de los intereses de Nicaragua y de la soberanía nicaragüense como para que fuese hecho aquí. Y obviamente, además, está la protección al inversionista chino, Wang Jing, que tuvo que haber sido hecha por los abogados del señor Wang Jing en los Estados Unidos. A parte de las consideraciones que hace el doctor Vidaurre, Carlos, a mí me llama la atención, sin embargo, que aparece ahí la firma Tabaguada. Es decir, ahí está participando también un nicaragüense. Es decir, de alguna u otra manera salió un despacho jurídico a lo largo de estos días. Y no solamente eso, sino que también ahí se generan una serie de contradicciones porque tenés el caso del Funides, donde el doctor Ebenor Tabuada es el presidente, Funides, publicó un comunicado que yo lo suscribiría, pero encuentro una contradicción entre la representación que tiene por un lado de Wang Jing y por el otro firmar un comunicado de esta naturaleza. Lo que me expresa a mí es un conflicto de intereses realmente. ¿Pero qué dice el comunicado? No, el del Funides. Le hace una serie de preguntas y cuestionamientos a la ley, pero lo que dice Rochú es que ese bufete aparece como domicilio de la empresa que Wang Jing estableció en Nicaragua. Entonces, bueno, hay o no hay un conflicto de interés. Bueno, la verdad es que Funides, teóricamente, es un centro de investigación para el desarrollo del país. Y la verdad es que debería proteger fundamentalmente a los nicaragüenses y debería proteger a Nicaragua en el sentido de que apoyemos el progreso, pero con consenso. Apoyemos el progreso que verdaderamente sea para todos los nicaragüenses y que verdaderamente sea para Nicaragua y en el que todos los nicaragüenses estemos de acuerdo y no solamente dos personas. ¿Cuál es, en tu opinión, el asunto medular de la ley desde el punto de vista de la Constitución y desde el punto de vista de los derechos y del interés nacional? Bueno, yo diría que hay tres grandes temas fundamentales en esto. En primer lugar, y más importante, es la renuncia a la soberanía, a la inmunidad soberana de Nicaragua como país para dirimir, para solucionar los conflictos que pueda tener con cualquiera, sea nicaragüense o sea extranjero. Es muy importante que en la ley, en el artículo decimotercero, no solamente Nicaragua renuncia a la inmunidad soberana y se somete expresamente a un tribunal arbitral extranjero, sino que además le da inmunidad al inversionista, en este caso al señor Wang Jing. Dice el artículo decimotercero, textualmente en su párrafo segundo, cada entidad gubernamental cumplirá con las disposiciones de la resolución de controversias establecidas en el acuerdo marco, explícitamente incluyendo, pero sin limitarse, lo que es más grave de todo, se incluye, pero no se limita, a la renuncia de la inmunidad soberana y a la sumisión a procedimientos de arbitraje internacional. Es decir, no solamente renuncia, sino que no se limita a la renuncia de la inmunidad soberana. Y por otro lado, le da inmunidad al inversionista. Dice claramente, no aplicarán sanciones administrativas ni económicas de ninguna entidad gubernamental al inversionista ni a las partes de cada subproyecto. ¿Hay algún precedente en la legislación nacional que se haya hecho algo parecido a esto? El único precedente que hay es el tratado Brian Chamorro, que se firmó en 1914 y que se ratificó por Nicaragua en 1916, que decía que Nicaragua le arrendaba a los Estados Unidos la isla grande de Corn Island y la isla pequeña de Corn Island en el Atlántico, para que Estados Unidos estableciera bases navales con el objeto de proteger el canal de Panamá. Y que también le arrendaba en el Pacífico algún lugar que no se especifica en el tratado, en el Golfo de Fonseca, para que también Estados Unidos estableciera ahí otra base naval, una base naval del Pacífico, para defender la otra entrada del canal de Panamá. Y decía que en esos territorios arrendados por 99 años y en sus bases navales regía la ley norteamericana, la ley estadounidense y no la ley de Nicaragua. Ese es el único otro antecedente que existe en Nicaragua como nación en la que se ha cedido la soberanía y la inmunidad soberana a la legislación de otro país. Pero, por ejemplo, en los proyectos que recientemente se han promovido como inversión, el caso de Tumarín o el caso de la refinería, que ya sabemos que el proyecto duerme el sueño de los justos, el sueño de Bolívar está durmiendo el de la refinería de los 4 mil millones, pero se hizo una ley para eso. ¿Esas leyes llegaron a este tipo de extremos? No. No han llegado a este tipo de extremos. Esta ley, precisamente por eso es que es realmente lesiva del interés de la soberanía y de la nacionalidad nicaragüense como ciudadanos, como nación. Eso para todo el país. Ahora, el interés particular de cualquier persona que es dueña de una finca, de un terreno, o que tiene un proyecto que quiere desarrollar en algún lugar, de qué manera se ven afectados esos intereses al desatarse. Me imagino que una ola especulativa. No sabemos si alguna vez se va a construir el canal. Lo más seguro es que no, pero seguramente va a moverse especulación. Ese es el segundo. Yo decía que había tres temas por lo corto del tiempo que debíamos tocar. Primero es este, la inmunidad, la renuncia a la inmunidad soberana de Nicaragua como nación. El segundo es la parte económica, porque es importante que los nicaragüenses estemos claros, Carlos Fernando Guillermo, de que el beneficio para Nicaragua no es tangible y no es ahora. Es en el año 71 que vamos a tener mayoría. Y lo explico. El artículo 10 dice claramente, porque aquí se ha hablado de que Nicaragua se va a beneficiar con unos pagos que va a hacer el inversionista, lo cual no es cierto. Que va a procurar hacer unos pagos, dice la ley. Exactamente. Eso yo lo di la semana pasada y dije, ojo, no hay obligatoriedad del inversionista de pagar los 10 millones de dólares. Dice la ley claramente, porque es importante que los nicaragüenses lo tengamos claro. Dice, el inversionista, es el artículo 10, el inversionista estará obligado a procurar. O sea, su obligación es procurar. Yo procuro y procuro, señor presidente, pero no consigo los reales. ¿Qué quieren que haga, presidente? Si yo viera que no vermo procurando. Viera cómo me vermo procurando conseguir los 10 millones de dólares. Y no puedo conseguirlo. Entonces, no hay tal obligación. Y resulta cómico, pero estamos hablando de una burla, de un atropello al interés nacional de algo que no tiene ninguna proporción. Y esto es la ley. Esto no es ningún contrato. Esto está por encima de cualquier contrato. Es la ley de la República. Y dice, el inversionista estará obligado a procurar. ¿Qué se entregue? No dice que el inversionista lo va a entregar, sino que se entregue. ¿Quién lo entrega? No sabemos. ¿Es el inversionista? ¿Es un tercero? A la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, lo siguiente. Y aquí vamos. Voy a ir al punto mebular que es el dinero en efectivo. Porque las otras cosas requieren de un análisis un poquito más profundo. Primero dice, pagos anuales en efectivo por un monto de hasta 10 millones de dólares. Es decir, no son 10 millones de dólares. Es de hasta. Eso quiere decir que puede ser menos. Lo que tengo claro, porque la ley es clarísima, es que no pueden ser más de 10. Nunca. Pero pueden ser de hasta. O sea, pueden ser menos de 10. Pueden ser 100 mil. Pueden ser un millón. Pueden ser dos millones. Pueden ser cinco millones. Como los 50 mil dólares que ya invirtió el señor Wang para establecer jurídicamente la empresa en Hong Kong. Eso es lo que gastó. Y además dice que esto, esta cantidad que teóricamente va a procurar que se entregue, está, incluye sus tiempos y las reducciones que deben realizarse. Es decir, a criterio del señor Wang. Porque todo lo que está aquí es a criterio del señor Wang. Las tarifas son a criterio del señor Wang. Otra cosa que es muy importante en lo económico. Y esto es bueno destacarlo porque tal vez muchos nicaragüenses no conocemos. Hay una ley que se llama la ley, que es la ley 800, Carlos. La ley. La ley 800. Que fue, que aquí la tengo también, que fue publicada el 9 de julio del 2012. Y se aprobó el 3 de julio del 2012. Pero no que va anulada ya con esa ley. Una parte nada más, ciertos artículos, ciertos párrafos de artículos. Esta ley 800 es la que establece el régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de la creación de la autoridad del Gran Canal. Esta ley 800 decía en su artículo tercero, en el párrafo tercero, decía, El Estado de Nicaragua se beneficiará, estoy leyendo textualmente lo que dice la ley 800. El Estado de Nicaragua se beneficiará del 51% de los beneficios netos de la empresa Gran Nacional del Gran Canal de Nicaragua. Es decir, de entrada Nicaragua tenía el 51%. Hombre, es completamente distinto lo que dice esta otra. Que dicho sea de paso, derogó expresamente solamente ese párrafo.